Nos encontramos en la localidad de Engativá, en el colegio Lucila Rubio La Verde. Muy orgullosos, porque hace un año nosotros lo visitamos, tenía un avance del 35%, le hicimos observaciones de carácter técnico en algunas de las partes de la edificación y hoy, un año después, registramos que ya tiene el 95% de ejecución la obra y que realmente quedan uno o dos meses para terminar y que todas las observaciones fueron adecuadamente recibidas por la Secretaría de Educación y se hicieron los ajustes necesarios. Así como en otras oportunidades tenemos que hacer observaciones, es importante también dar felicitaciones.